Bueno, estamos aquí en la zona conocida como el monte Estamos con el José No encontró puerto Dice que está feo acá Las badancas La badanca va dentro Ay, ay, ay No es fácil con estos buris Ah, tienen, sí, temporizador Aquí tenemos los pescados Las tarariras, los pintaditos, los bagres Y estamos por levantarnos del puertito En la charqueada Irno Acá están los pescadores Del cebollatí Uno sacando fotos y filmando ¿Eh? Y acá tenemos unas cositas que pescamos Unos bichitos acá Ah, porque justamente que derramo el pique No había pique, ¿viste? No había pique, ¿viste? Apenas una cosita aquí, ¿no? ¿Eh? Seguro No se pescó nada